Nos encontramos acá en los estudios de OVM Radio, en esta bella sala, están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche, compartiendo la visión edición especial, sale al aire con nuestro invitado, tenemos un invitado de honor, Geraldo Rodríguez se encuentra con nosotros, Geraldo. Hola, saludos a todos, mi nombre es Geraldo Rodríguez, más conocido como Tromper of Jesus, y no se puede perder este jueves con Elaine, este precioso programa, sé que va a ser de bendición para ustedes. Los esperamos. Gracias por ver el video.